¡Pero Valeria! ¿Qué haces aquí? Todavía es mi casa, ¿no? Por supuesto que sí. Lo que no entiendo es cómo has venido sin avisar. ¿Molesto? ¡No! Para nada. Me encanta que vengas a visitarme, por favor. No sé. Me ha parecido que a lo mejor estabas esperando a alguien. No, ya te dije que estaba agotada. No. Lo único que estaba pensando es en echarme un rato. De hecho, me acabo de quedar casi dormida en el sofá. No te preocupes. Tampoco te va a entretener mucho. Es solo que no quieres volver a casa porque estás molesta con Augusto por lo de Diego. No, Elena. No. Es verdad que no me gustó que me montara un numerito en público y que se pusiera celoso y que además me tachara de mentirosa, pero... Normal. A lo mejor tienes razón y lo hace porque me quiera. Claro, cariño. Augusto está cada día más enamorado de ti. Y yo lo que te aconsejo es que fomentes ese amor. Bueno, ¿y entonces por qué hace un momento me acabas de decir lo de Diego? Bueno, porque es cierto que hubo un tiempo en el que veía muy peligroso que siguiera estar obsesionada con él porque no le veía ningún futuro a la relación. Ya, no estaba obsesionada, Elena. ¿Y ahora que estoy casada, si se lo ves? No, por favor. Ahora menos aún. Pero, bueno, eso no quita que podáis ser amigos, ¿no? ¿Y a ti te gustaría que fuéramos amigos? Mujer, ¿tenéis negocios en común? Bueno, pues de momento vamos a dejarlo así, solo negocios. Bueno, eso también lo entiendo. Elena, lo que pasa es que a Diego le está costando más que a mí superar lo que hubo entre nosotros hace un tiempo. Claro, porque él estuvo mucho más enamorado de ti y además todavía no ha encontrado a ninguna mujer que le llene. Pero, ¿tú podrías ayudarle? ¿Yo? ¿Cómo? Bueno, dejándole bien claro que no sientes nada por él. Ya lo sabe, Elena. ¿Y cómo lo vas a ver si no es verdad? Elena, yo he venido aquí porque quería disculparme porque en el taller he estado un poco antipática, pero con estos comentarios me estoy empezando a enfadar. Claro, porque te pones muy nerviosa cuando hablamos del tema. Y si Augusto lo nota, es normal que se ponga nervioso, ¿eh? Muy normal. Bueno, mira, Elena. Vamos a dejarlo aquí, yo te dejo sola con tus cosas. Y tienes razón con lo de Augusto, yo voy a intentar hacer... Ya verás como con estos jimlets se nos pasa la resaca. Hola. Ah, pero...